¿Cómo estás Germán? ¿Cómo andan? Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Bueno, acá estamos, en un clima de incertidumbre tal como estábamos ayer. Pensábamos que la situación iba a cambiar, que podríamos tener algún tipo de definición, de resolución. En realidad el plazo licitatorio se cumplía en la jornada de ayer, a la medianoche, por eso la vigilia y por eso la asamblea prácticamente a la medianoche. Pero bueno, el ENACOM ha decidido darle una prórroga de 30 días más a la adjudicataria, Pymes, Prensa y Medios del Sur, Santa Fecino, como para que presente la documentación faltante. Y bueno, tenemos que atenernos a eso. Obviamente seguimos en estado de asamblea, en estado de alerta. Pero bueno, tenemos que esperar hasta el 27 de junio para ver si hay algún tipo de solución a este tema, que ya lleva 6 años, ¿no? Una intervención del Gobierno Nacional por aquel entonces, con un interventor en la radio, con un cambio de paradigma también en la emisora, después otro cambio con quitar al interventor, poner un delegado normalizador, Onda Fe en medio de todo esto, la actual concesionaria de la radio haciéndose cargo del emisor, así que es un tema bastante complicado de explicarle a la gente, pero que nos tiene a nosotros preocupados desde hace mucho tiempo, sin resoluciones, sin definición. Hay 50 familias que la verdad que la estamos pasando mal porque no tenemos un atisbo o ver una salida a todo esto. Veremos qué es lo que pasa. Se habla de una caducidad de que el 27, si no toma uno, toma el otro. Es por mérito. Sí, en realidad se presentaron dos oferentes, ganó uno, a uno le dieron estos 180 días de plazo, esto fue en noviembre, diciembre del año pasado, se cumplió ayer, ayer no se cumplió con la toma de posesión, ni siquiera, y esto de acuerdo con el ACOM, de presentar toda la documentación técnica, administrativa, que querían presentar, así que bueno, se habla de una caducidad ahora, en caso de que el 27 no esté todo presentado, inmediatamente caduca esta concesión, inmediatamente tomaría la radio Onda 9, que es la otra sociedad que había perdido en su momento, que la conforman, bueno, actuales miembros del directorio de la radio, así que bueno, estamos esperando eso, estamos en un... Si bien no es una vigilia de la radio, no es una vigilia presencial, es una vigilia prácticamente permanente por lo que nos toca pasar. Ahora, siempre fue uno de los elefantes mediáticos de la ciudad de Santa Fe y de la región, el ET9, y siempre fue el anhelo de muchos, digamos, muchos proyectos políticos. ¿Ustedes sienten ese cimbronazo, digamos, de esa cuestión de la puja política? Porque bien manifestabas vos la cronología de cómo se llegó hasta acá, ¿no? Esta cuestión de la intervención, primero, con un proyecto político, digamos, decimos, Kinerista, que ustedes resistieron ahí, resistieron, resistieron a esa intervención, resisten ahora, digamos, con este gobierno nacional y las decisiones que estén. ¿Ustedes ven esa cronología, digamos, que siempre es el cimbronazo político lo que... Yo creo que es una radio abdecible por la política, y esto quedó demostrado en todo este tiempo, ¿no? Más allá de las cuestiones personales que podemos tener cada uno, de la ideología y las convicciones que podemos tener cada uno, y esto se ve en las asambleas cuando lo discutimos, de las preferencias políticas que tenemos cada trabajador, acá sí se metió la política, evidentemente. Y bueno, hubo una degradación de la radio durante mucho tiempo, una falta de resolución, estamos hablando nada más ni nada menos que de seis años, o sea, no es una cuestión de seis meses, un año, ni siquiera un año y medio, estamos hablando de seis años con esta incertidumbre, prácticamente sin directivos en la radio. Hoy no hay prácticamente nadie, hoy son los trabajadores, y de hace mucho tiempo, el personal de la radio quien ha sostenido todo. Las cuestiones administrativas, la programación, la cuestión artística, todo pasa por el personal, por cuestiones creativas, y por cuestiones de índole de decir, bueno, hacemos esto, vamos para allá, no hay nadie que diga nada, entonces ahí se complica, ¿no? Germán, ¿cómo se hace para laburar, sin el estímulo, digamos, habitual, ¿cómo se hace para laburar diariamente? ¿Con qué sensación va uno ahí enfrente al micrófono, o la consola, o lo que sea? ¿Por qué todavía se sigue yendo a laburar, más allá de la cuestión que obviamente tiene que ver con la subsistencia de cualquier trabajador? Pero el periodismo en especial tiene que ver con una cuestión de estímulo intelectual también. Primero porque es pasión, porque amamos lo que hacemos, porque trabajamos haciendo lo que nos gusta. Yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana, pensando qué nota voy a hacer, qué es lo que voy a hacer en el programa del mediodía, qué es lo que voy a acompañar a Osvaldo Medina a la mañana temprano, qué es lo que puedo incorporar en el servicio informativo en el transcurso de la mañana, qué se me puede ocurrir, y así todos. Y así todos los periodistas, y así todos los locutores, y así las chicas de administración, y así las telefonistas, todos pusieron, te diría que un poco más allá de lo que puede cualquier persona, porque ha sido una situación muy difícil, muy difícil. Hemos pasado situaciones muy complicadas, no en cuanto al pago de sueldos, pero de no tener un interlocutor válido. No tener a quién decirle las cosas. Se te enferma alguien, no sabés a quién decirle. No sabés a quién presentarle un certificado médico. Y así en todos los ámbitos de la radio. Y la radio es interactuar uno con otro, periodista con periodista, con locutores, con administrativos, con directivos, diferencias, podés ponerte de acuerdo, no podés ponerte de acuerdo. Pero cuando no hay un interlocutor, depende todo de uno. Equivocadamente o no, vas para adelante. Y bueno, le dimos para adelante. El producto que hemos hecho en el transcurso de estos años, me parece que fue digno, que mantuvimos la radio. Puede ser alternado el Martín Fierro, en tu caso. Bueno, sí, sí, es una cuestión que yo la quito. Está bien una premiación, pero me parece que pusimos todo como para dejar a la radio ahí arriba. Que no se caiga. Uno ve casos de emisoras, de grupos económicos, que se cayeron, hicieron un ruido tremendo. La radio la sostuvimos, como pudimos, pero la sostuvimos. Debimos para adelante. Pudimos perder audiencia, claro que sí. Bueno, pero eso también por la misma competencia y las nuevas tecnologías y lo que sea. Bueno, la tecnología, hoy la radio tiene una tecnología que yo te digo una cosa. Si yo te dejo adentro de la radio hoy, durante una hora, y a cualquiera de ustedes yo le digo, llévense lo que quieran. Lo que quieran, ¿eh? Se los regalo. Cualquiera, yo, cualquier empleado, no te sirve nada para llevarte a tu casa. No te sirve nada. Quedó muy relegado en la cuestión tecnológica. Muy relegado. Las computadoras las llevamos nosotros. Los auriculares los llevamos nosotros. Wi-Fi a veces, muchas veces, lo tenemos por nosotros. Y así todo. La radio no ha incorporado ningún tipo de elemento tecnológico como hoy se necesita para hacer comunicación. Depende de cada uno de nosotros. Las cosas las hacemos porque nosotros las hacemos. Y así, cada productor tiene su computadora, tiene sus cosas, tiene su agenda, tiene su teléfono. Hay una situación telefónica anacrónica que, bueno, que habla de esto, ¿no? Que habla de este deterioro de años y que, bueno, que para afuera no se nota tanto. Eso es lo que a mí me deja satisfecho porque hoy vos recorres el interior provincial sobre todo y la gente escucha tremendamente el Etenuele. Y no sabe de esto. Y lo que quisimos hacer con esta movida de estos días es... Evidenciar esto. Visibilizar, que la gente, bueno, de una vez por todas sepa que estamos atravesando por esta situación, que la venimos remando, que estamos cansados, que estamos enteros, pero que estamos cansados. Ya prácticamente al punto de algo también. Yo decía recién que, a ver, todos tenemos... El Etenuele tiene un cachito de todos. Tiene un pedacito de cada uno de nosotros porque es parte de la sociedad. Todos estos trabajadores que están viendo en la foto, la cantidad de figuras que ha generado el Etenuele, realmente es un elefante mediático. Pero digo, elefante mediático en el término de la valoración que tuvo para la sociedad santafesina y la región. La política tiene que actuar en esto. La política, digo, la política no de los partidos políticos. Digo, la política de la legislatura, o sea, sé que tuvieron una reunión con el Consejo Municipal, pero digo, la política provincial... La Comisión de Laborales de la Cámara de Diputados va a recibir a la asociación de prensa. Digo, primero, creo que la radio no puede ser un botín de guerra de alternativas políticas. Y esta, yo estoy convencido que esta es la percepción que tienen la mayoría de los empleados que trabajan ahí. Digo, hay que pensar en la radio, no solamente en las personas que viven de esto, sino en el capital de identidad que tiene para nosotros. Yo tenía 11, 12 años y grababa las canciones de los cassettes de LT9, de los programas de LT9. Y tengo todavía, digo, hay historia. Entonces, dejemos, digo, esto de pensar a LT9 en función de la conveniencia, digo, para un lado o para el otro. Porque yo sé de estas diferentes opiniones que tienen inclusive empleados de la radio, algunos están más cercanos a una mirada o a la otra. Lo que han hecho es titánico esto de defender la radio sin dirección, sin que nadie te llame, sin que te diga qué es lo que... Es una vergüenza lo que han hecho. Y lo que han hecho, digo, todos los que de alguna forma han tenido o han pasado por la dirección por estos años, desde la gestión que originariamente tenía la radio, con un paquete de accionario importante, pero que nunca apareció y nunca se hizo cargo de las decisiones. Después con todo el proceso de la ley de medios y como algunos, porque lo conozco, yo fui vicegobernador y sabía, en medio, gente de periodistas de Rosario que estaban atrás de LT9, que lo quiero decir, sectores del kirchnerismo, pero no es que iban para defender ese espacio de la radio. Digo, muchachos, la radio no les pertenece, no es un botín de guerra. Primero hay gente atrás que con mucha dignidad defiende un medio que es muy importante para los santafesinos. Entonces, no jodamos, digo, no jodamos. Y si no, en algún momento, te digo, esto debería, la radio debería pensar si quiere armar una cooperativa, algo. Yo creo que, a ver... Porque es importante esto, lo del tema de la cooperativa. Porque parece como que las cooperativas de trabajo son únicamente un modelo que presentó el kirchnerismo. Son una alternativa real, son una alternativa real para los vivos que siempre, digamos, quieren estar, o sea, como empresarios, pero son los haces y profesionales de la huida, o sea, en tiempos de vaca flaca. Bueno, yo creo que, pero tiene que estar el Estado, el Estado provincial. Si hay un Estado nacional que quiere llevarlo a su mínima expresión, a la ayuda con las cooperativas, tiene que estar el Estado provincial. Porque, a ver, digo... Esto es una cuestión importante, ¿no? ¿Qué es lo que uno escuchó? Y me hago cargo, si vos escuchaste, digamos, esto de, lo tiene este sector, saquémoslo. Pero para que, digo, y la radio es esto, es la historia, es los periodistas. Fíjense en la foto de los periodistas, esa placa que usted recién mostraba, tenía un plantel de excelentes profesionales, aparte, excelente ser humano, y lo digo sabiendo que en muchos casos... No solamente en el ET9, sino en la láser. La láser. La láser es la FM que marcó tendencia también en el mundo de la FM hoy que está tan atomizado. Con la láser, digamos. Con Dani Andino, sí. O sea, con esos programas ómnibus, con el Chento, que ya cuántos años lleva el Chento, digamos. Sí, sí, no sé cuántos, pero muchísimos. 20 años, me parece, es, a ver, a mí, yo tengo 37 años, desde la secundaria que yo vengo, estoy escuchando algunos programas de la láser. Entonces, digo, esto es importante, ¿tienen en cuenta estos empresarios, estos proyectos políticos, mediáticos, de lo que significa justamente la historia y la trayectoria de estos profesionales? Rodigo, esto es un tema de todos, por eso me parece muy bueno que en un medio se trate, digamos, es que se tome conciencia. Pero creo que todo lo, decime vos, pero creo que por lo menos el 99% de los medios de comunicación de Santa Fe han hecho eco, digamos, por lo que he visto. Yo estoy sorprendido, la verdad que gratamente sorprendido por la repercusión que tuvo, sobre todo en los dos últimos días. Yo recién incluso me estaba fijando en las redes sociales, más de 20.000 Twitter con no se apague el ET9. La verdad que sí, lo que pretendíamos que era que se muestre este conflicto, creo que en eso lo logramos, ¿no? Bueno, una repercusión que excedió, sobrepasó las fronteras de Santa Fe, ciudad, de la provincia, me parece que incluso en el país se está viendo de esta situación. Y bueno, falta poquito, esperamos 6 años, no nos hace nada esperar 27, 28 días más. Lo que uno pide es que no haya dilataciones nuevamente, dilaciones, prórrogas. Que el 27 sea el día de, que el 27 o para un lado o para el otro, o para lo que sea, haya una resolución que diga, bueno, la radio es de tal, la radio es de tal otro, vamos en este camino y todos vamos ahí atrás. Entonces, por el bien de los empleados, por el bien de la familia, ya hay un cansancio muy grande en torno a esto. Venimos con vacaciones cortadas, con vacaciones de los chicos que no sabían si en febrero tomaban uno, tomaban otro. Tenemos vacaciones desdobladas por justamente este motivo. Entonces, bueno, por el bien de todos me parece que tienen que tener una solución en breve. Estamos con ustedes. Muchas gracias. Y para lo que necesiten, este programa está a su disposición. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, gracias Jorge, gracias a Sergio, que anoche estuvo con nosotros compartiendo un rato la... Muy bien por la asociación de prensa. La verdad, yo quiero... No sé el resto, los sindicatos, digamos, que nuclean justamente... Sí, 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 todos los sindicatos estuvieron, ATRAC, SUTEP, la asociación de prensa de Santa Fe, y yo quiero agradecer especialmente en el nombre de Alejandro Benito, que es el delegado gremial nuestro, que ha estado desde un primer momento, que se ha roto el alma, que, bueno, hizo todo lo que pudo para tenernos informados, para tenernos al tanto, para estar al lado nuestro en situaciones difíciles. Así que a Lale, a Sergio y a toda la asociación de prensa de Santa Fe, muchas gracias a ustedes y a todos los medios de comunicación de la ciudad que se hicieron eco de esta historia.